Por falta de tiempo y por compromiso de trabajo, Yucatecos realizaron el trámite para su credencial para votar con una cifra de 25 mil ciudadanos inscritos por primera vez, con el 51% de mujeres que dan una nómina del 7% de incremento de participación ciudadana. Queda un total de 1 millón 539 ciudadanos que realizan sus trámites para sacar su identificación por primera vez. Así es como Meridano llenaron los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral, tal caso como el módulo con dirección 54 y 71 y 52 centro, donde la fila se extendió a mitad de cuadra, todo por conseguir su INE para las próximas elecciones del presente año. Con imágenes de David Zip e información, Hernán Izquierdo Eclipse Televisión Digital